Estos ingresos de energía fotónica que está entrando, nos está ayudando a terminar de limpiar cada vez más a nivel físico, a nivel biomolecular, toda la basura que traemos en nuestro ADN. Obviamente, como yo les llevo diciendo, coman sano, coman ligero, caminen descalzos, vayan a la naturaleza, todo esto, descansen. Todo esto va a ayudar en el proceso de limpia y de purga, pero por supuesto también tiene que ver cómo están manejando su mente y sus emociones, porque lógicamente todas estas molestias que estés teniendo te están reequilibrando. El proceso en el cerebro habrán notado seguramente muchísima presión del lado del hemisferio derecho, muchísima reconexión que se está sintiendo poderosamente de cómo se están activando esas hebras de ADN que realmente están reconectando tus dos hemisferios de forma maravillosa. Si tú te das cuenta, empiezas a tener una visión y una percepción de la conciencia y de la amplificación del campo energéticamente completamente distinto. Entonces, también el sistema nervioso central se está moviendo. Depende también qué tan limpios estén todos tus cuerpos y desde toda la parte digestiva, raíz, cómo realmente está saliendo absolutamente todo. ¡Gracias!